El 15 de agosto de 1974 nació el escritor y periodista colombiano Daniel Sampero Espina, reconocido por referirse a los asuntos coyunturales de la política nacional con el sarcasmo y el humor desde Caracol Radio y la revista Semana. Durante aproximadamente 14 años fue el director de la revista Soho, una publicación a la que le agregó crónicas, entrevistas y reportajes, además de los tradicionales desnudos de las mujeres más bellas de la farándula. Desde que era un adolescente demostró su interés por el periodismo escribiendo en El Aguilucho, una revista semestral de la institución educativa Gimnasio Moderno, de donde se graduó en 1992. Actualmente Dani es un youtuber de 40 años, quien ha obtenido 168 mil 412 suscriptores en tan solo cuatro meses. Su video más popular, en el que habla con su estilo satírico acerca del plebiscito por la paz, ha sido visto por más de un millón de personas. Daniel ha podido escribir cinco libros, entre ellos El as bajo la manga, Sálvese quien pueda y El club de los lagartos. Es sobrino del expresidente liberal Ernesto Samper Pizano. Es padre de dos niñas y está casado desde hace 10 años con la periodista Claudia García. Daniel Samper Ospina, el personaje de hoy en tan solo 90 segundos.